Hoy no me das ni nada. No me das ni nada. Te lo digo aquí también. Desde el suelo, pero... Mérate, ¿cuál haces? ¡Pontá ahí! ¡Pontá ahí! ¡Pontá ahí! Para dos bolas. Una bola. Aquí le queda menos de todo. Pon que se te corta ahí el extremo. No, no. ¿No vas? ¿Y no lo has pensado? María, con dos bolas, una columna, con dos bolas, pasártela. Esa es instantánea. Con la mano derecha, con una bola. Ahora, a ver, ahí, ahí. Eso es... Ahí está. ¡Uuuh! Eso es paño, eso es paño. Pero, ¿sale en el vídeo? ¡Ah! Sí, ahí. ¡Venga, mis niñas! ¡Venga! ¡Vinidito! ¡Venga! ¡Ay, me caí! ¡Ah! ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! ¡Ah, es que te hago la invitación! ¡Venga, me caí! ¡Eh, ahora qué! ¡Si me caí! ¡Si me caí! ¡Si me caí! ¡Ah! ¡Si me caí! ¡Ah! ¡Ay, me caí! ¡María, cómo va! ¡Eh! 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 ¡María, que no estás diciendo más! ¡María! ¡María! ¡Qué todo lo he hecho, va! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No lo he hecho! ¡No hay tu vuelta a dónde! ¡Yo qué sé! ¡Bueno, va a ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vos golas, soñada! ¡Muy! 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 ¡Ya está! ¡No! ¡Muy! 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 ¡Anda tío! ¡Muy! ¡Muy! ¡Me twenty years! ¡Muy! ¡Me nunca teisko! ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué pasa? ¿No te le han hecho la izquierda? Un círculo de adentro a afuera con la mano derecha, con las dos bolas. Eso, eso. Mano derecha, así. De adentro a afuera. ¡Cállate de más! ¡No! ¡Dátele a la mano! ¡Dátele a la mano! ¡Dátele a la mano! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Toma, no pra irme trading! ¡Mira! ¡Hue! ¡Feliz! ¡Hue! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Otta con la mano derecha! ¡Aquí ganas! ¡Oh! ¡Malabondante! ¡Mamá, que chan! ¡Aquí se lo vas a ritar! ¡Mamá! ¡Mamá, que chan! ¡Mamá, que chan! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, que chan! ¡Vamos a ritar! A ti, a ti, a ti, a ti. 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 A ti, a ti, a ti, a ti. 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 A ti, 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 a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, 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 a ti ¿Te las hace eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!